Transportistas de carga de la región continúan demandando a las empresas navieras abstenerse de ofrecer servicios logísticos terrestres para el traslado de mercancías. En realidad, en Panamá lo que hubo fue primero una negociación donde las empresas navieras o las transnacionales no se van a dedicar a licitar o ofrecer servicios de transporte terrestre. Producto de eso, el último acuerdo que ellos tienen actual ahorita es una negociación del valor de los fletes terrestres con todas las transnacionales. O sea que eso fue lo que se dio. Primero, se negoció en que sólo los transportistas de carga, sólo los transportistas terrestres iban a licitar el servicio de transporte. Ahora, lo que negociaron y acordaron son el valor de los fletes terrestres según las distancias, según los lugares, me imagino, donde ellos van a circular. Esta demanda de negociar los servicios de transporte terrestre es una demanda a nivel regional. Todos los países la están pidiendo. Todos los países no quieren que las transnacionales estén ofreciendo servicios de transporte terrestre. En algunos de los países, como Honduras y El Salvador, el mismo Guatemala, las navieras andan trasladando mercancías en contenedores, que es ilegal, porque a los contenedores se les otorga permiso en Centroamérica nada más para trasladar mercancías que van por la vía marítima a través de los puertos centroamericanos. Ellos andan ofreciendo servicios entre los países de la región, que es incorrecto, es ilegal. Por otro lado, insisten en que es necesario que se cumplan con los acuerdos de facilitación del transporte en la región. Los tratados de integración se tienen que respetar, pero la carga que va vía contenedores, normalmente todos los países las están manejando cada quien. Lo que estamos viendo nosotros es que no se puede continuar trabajando con las imposiciones de las transnacionales. En una ocasión yo les decía que hay algunos transportistas que consideran que las navieras ven a los transportistas como esclavos, incluso una de ellas orientó a que no se contrataran conductores menores de 30 años. O sea, que le están negando hasta el derecho al trabajo y eso no debe ser una condición de ninguna naviera. La naviera lo que debe ver es que si la persona que va a trabajar con una carga que ellos van a movilizar es si cumple los requisitos y si tiene la licencia para conducir el medio por el cual se le está asignando. Eso es violatorio a la ley. Marcos Medina, Noticias 12.